Bienvenido, gracias por visitar el Museo del Pueblo de Guanajuato. Esperamos que disfrutes tu visita. El museo está instalado en una antigua casona, cuya fecha más antigua de construcción data de 1672. En 1694, la finca fue adquirida por José de Sardaneta y Legaspi, un importante minero de la época. Al recorrer cada una de las salas de este museo, tendrás la oportunidad de observar sus espacios, admirar la arquitectura del siglo XVII y ciertas modificaciones que la casa ha tenido. El inmueble es una construcción coronada por una balaustrada, en cuyo patio interior se localiza una escalera que conduce a la capilla de portada churrigueresca, que data de 1776 y es obra del arquitecto, maestro alarife y ensamblador novohispano, Felipe de Ureña. José Chávez Morado tuvo la iniciativa para que el gobierno del estado adquiriera la propiedad conocida como Casa del Marqués de Rayas. En 1979, ahí se inauguró el Museo del Pueblo de Guanajuato, del cual el pintor fungió como director. Las salas permanentes del museo están integradas por una colección de artesanías y juguetes en miniatura donada por María Teresa Pomar. También observarás una exhibición de arte religioso y costumbrista. Hay en esta última exvotos del siglo XIX y principios del XX, e importantes retratos hechos por Hermenegildo Bustos, así como pinturas de José Chávez Morado. En el edificio encontramos una capilla doméstica, conocida ahora como la Capilla Barroca. Además, salas temporales habilitadas para exhibir artistas guanajuatenses y nacionales, y muestras de arte popular y contemporáneo que dialoguen con el acervo permanente del museo. Tríptico guanajuatense. Realizado por José Chávez Morado, consta de tres divisiones donde encontramos figuras simbólicas que expresan importantes pasajes históricos de México, como lo son la conquista, la etapa virreinal, la independencia y la pérdida de una parte del territorio mexicano durante el gobierno de Antonio López de Santa Ana. Hermenegildo Bustos, reconocido como el pintor del alma de un pueblo, nació en el municipio de Purísima del Rincón en la primera mitad del siglo XIX. Se caracterizó por ser un pintor autodidacta. Su obra logró destacar por el manejo de la técnica, la calidad y minuciosidad en los detalles, y la expresión que percibía en los rostros retratados, mismos que observaremos en la sala dedicada a este pintor. En la sala dedicada a la colección religiosa y civil de los siglos XVII, XVIII y XIX, destaca, entre otras, una magnífica cruz de Kitki, que se entiende como una manifestación artística de los indígenas para esconder su antiguo culto y mantener así vivas sus creencias luego de la conquista espiritual española, lo que de una manera contundente resume el sincretismo religioso surgido del mestizaje. El museo preserva y conserva una importante colección de piezas de artesanías y juguetes en miniatura de varias regiones de México. Es única en el país y fue donada por la maestra Pomar. La sala Maestros Guanajuatenses exhibe una colección de arte en la que destaca la obra caballeta de José Chávez Morado. En La Gran Tijuana y La Marcha sobresalen elementos de la cultura popular mexicana. En Monstro Gráfico, de Olga Costa, dos figuras fantásticas como monstruos marinos que se entrecruzan entre una lucha o encuentro. Agradecemos tu atención. Esperamos que tengas una visita enriquecedora. El horario del museo es de martes a sábado de las 10 a las 18.30 horas y los domingos de las 10 a las 14.30 horas. Contamos con dos espacios para eventos culturales, Capilla Barroca y Auditorio Olga Costa. Visita nuestra página en Facebook, Museo del Pueblo de Guanajuato. Guanajuato Museo del Pueblo de Guanajuato Museo del Pueblo de Guanajuato Museo del Pueblo de Guanajuato Welcome. Thank you for visiting Guanajuato Museo del Pueblo. We hope you enjoy your visit. The museum is installed in an old house, which was built in 1672. In 1694, the estate was acquired by José de Sardaneta and Legazpi, an important miner of that time. As you walk through each of the rooms in this museum, you can appreciate the space, admire the architecture of the 17th century, and certain modifications made in later years. The property is a construction crowned by a balustrade. In its inner courtyard, there is a staircase that leads to a Churiguer-esque chapel dated in 1776. And it is the work of the architect, master mason, and Novo-Hispanic assembler, Felipe de Ureña. In 1979, José Chávez Morado had the initiative to seek support from both the federal and state governments to restore and furnish the property, in order to open it as the museum we know today, Guanajuato's Museo del Pueblo, of which he served as a director. The museum permanent halls are made up of a collection of handicrafts, archaeological pieces, and viceroyal paintings. You will also see an exhibition of religious and common art, where you can appreciate ex-votos from the 19th and beginning of 20th centuries. Also important works of Hermenegildo Bustos, José Chávez Morado, and Olga Costa. The museum also has temporary halls to exhibit artists from Guanajuato and around the nation, and samples of folk and contemporary art that dialogue with the museum's permanent collection. In the domestic chapel, now known as Baroque Chapel, is located the Guanajuatense Triptych, made by José Chávez Morado, where you can appreciate symbolic figures expressing important historical moments of Mexico, such as the conquest, the viceroyal period, the independence, and the loss of a part of the Mexican territory during the government of Antonio López de Santa Ana. In the hall dedicated to common and religious collections of the 17th, 18th, and 19th centuries, there excels, among others, a magnificent Tequictí Cross, which is understood as an artistic manifestation of the indigenous people to hide their old cult, and that way maintaining their beliefs. This, in a blunt way, sums up the religious syncretism that emerged from the mixed race. It also offers a hall showing the work of Hermenegildo Bustos, recognized as the painter of the soul of the people. Born in the municipality of Purísima del Rincón in the first half of the 19th century, known for being a self-taught painter. His work stands out for its technique, quality, and thoroughness in the details, and the expression he perceived on the faces he portrayed. The museum conserves and preserves an important collection of handicrafts and miniature toys from various regions of Mexico, which is unique in the country and was donated by Miss María Teresa Pomar. The Hall of Masters of Guanajuato shows an art collection in which José Chávez Morado's easel work stands out. The Great Tijuana and The March, where the elements of Mexican popular culture are notable, and Graphic Monster of Olga Costa, where the two fantastic figures are recognized as sea monsters who intersect in a fight or encounter. We appreciate your attention. Hope you have an inspiring visit. The visiting hours of the museum is Tuesday through Saturday from 10 a.m. to 6.30 p.m., and Sundays from 10 a.m. to 2.30 p.m. We have two available areas for cultural events, the Baroque Chapel and the Olga Costa Auditorium. Visit our page on Facebook, Museo del Pueblo de Guanajuato. Visit our website at www.m.u.n. to 6.30 p.m. to 6.30 p.m. to 6.30 p.m. to 6.30 p.m. Welcome to the museum. Welcome to the museum. This museum is the first time of the museum. It was 1672. It was 1694. 1694年には、その当時の鉱山労働者重要人物の ホセ・デ・サラダネタイ・レガスピがこの建物を所有していました。 当館では、部屋ごとに17世紀の建築、そしてその間に 様々な改造が行われてきた様子を楽しむことができます。 見どころとしましては、中庭にあるポルタダ・チェリゲレスカ 小聖堂につなぐ階段の塗料細工です。 この細工は、1776年に建築家・塗料職人であるスペイン人 フェリペ・ウレニアによって作られたものです。 1979年、ホセ・チャベズ・モラドは、連邦・州政府に援助を求め この建物を修復し有効に活用させるために努力し ゴアナファド州立博物館を創立させ、本人が館長となりました。 当館の常設展としましては、民芸品、考古学的発掘品 及び副王領時代の絵画、19、20世紀の宗教画や エルメネヒルド・ブストス、ホセ・チャベズ・モラド、そして オルガ・コースタの作品をご覧いただけます。 その上、現地の代表となる現代及び大衆芸術家専用の 特別展示室がございます。 館内のバロック様式の小聖堂では、 ホセ・チャベズ・モラドが作成した ゴアナファト風三枚通機絵画をご覧いただけます。 そこには、制服、副王領時代、独立や サンターナ大統領政権時代に国土を失った時の様子や メキシコの重要な歴史的エピソードが描かれています。 17、18、19世紀の宗教作品コレクション展示室の代表作は テキスティックの十字架です。 この十字架は、その当時の先住民が 自分の信仰を隠れて続けられるように 十字架に先住民宗教要素を刻んだ作品で 根欠化によって生まれた宗教融合の象徴となっています。 エルメネヒールド・ブーストの作品の展示室もございます。 エルメネヒールドは、 村の心を表す画家として知られ、 19世紀前半にプリシマ・デンリン・コンシンで生まれました。 独学で習得したゆえに、 作品の質、技術、細かさ、 そして肖像画の表情は、 この画家の独自の特徴が現れています。 当館には、 マリア・テレサ・ポマルによって寄贈された 貴重な工芸品及び、 メキシコ各地の唯一のミニチュアおもち屋コレクションも展示されています。 グアナフォト画家展示室には、 さまざまなコレクションがあり、 その中で際立つのは、 メキシコの大衆文化を表現する、 ホセ・チャベス・モラドの作品、 ラ・グラン・テュアナ・イラ・マルチャと、 オルガコスタのグラフィックモンスターです。 海底で争い絡み合うモンスターを表現しています。 ご静聴ありがとうございました。 ご来館を楽しんでいただければ幸いです。 こちらが開館時間になります。 当館のFacebookをご覧ください。